Oye mi DJ, ¿qué pasa mami? ¿Qué dice la fiesta? Todo tranquilo ¿Qué es ese ritmo que trae el guapachoso? Es algo que llamo, ¡Viva el guapachoso! Oye mi DJ, ¿qué pasa mami? ¿Qué dice la fiesta? Todo tranquilo ¿Qué es ese ritmo que trae el guapachoso? Es algo que llamo, ¡Viva el guapachoso! 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 ¡Viva el guapachoso!